Ayer pensé decirte adiós y me faltó el valor y es que había en tus ojos tanto amor Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te encantará con esa guitarra? ¿Quién la resonará cuando no esté yo? ¿Quién dará tu cansa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te encantará con esa guitarra? ¿Quién la resonará cuando no esté yo? ¿Quién dará tu cansa color y a tu lecho calor? ¿Quién te encantará con esa guitarra? ¿Quién te achará mi dirección de tu libertad? ¿Quién te encantará con esa guitarra? ¿Quién te encantará con esa guitarra? Con esta guitarra, ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho de amor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho de amor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará?